Buenas tardes nuevamente, tengo el placer de invitarnos a quien fuera uno de los presidentes en uno de los clubes más importantes de Córdoba, principalmente de la zona norte, como es el Club Atlético y Deportivo de La Salaia. Ha sido vocal de la Agencia de Córdoba de Deportes y hoy es el presidente Loque, le hacemos por Córdoba. Juan Domingo, hola, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Fabián, bueno, buenas tardes, noches a todos los presentes y asistentes a la reunión. Bueno, la verdad que está superando las expectativas que teníamos para un viernes tora. La verdad que un gusto, porque con Héctor hace ya ocho años creo que dimos una charla en Luz y Fuerza, que era sobre el rol social de los clubes. Él era previo a su rol de legislador en la gestión anterior. Y la verdad que escucharlo, cuando lo hablamos a principios de semana, para que nos dé esta charla sobre cómo se está trabajando desde el gobierno provincial, desde la agencia, en un momento tan difícil contar con la presencia de él, que es la presencia de un deportista que ha sido de él, de un dirigente del deporte, de un dirigente que tiene la visión de la política por estar y por su paso desde la vicegobernación, debe ser concejal, debe ser legislador. Es decir, que conoce el baño desde todos los lados donde se lo puede conocer. Y desde la gestión pública y la gestión del deporte, la verdad que es un lujo. Y tenerlo no solo disertando, pero sino también tenerlo a cargo del timón en este momento del futuro del deporte de Córdoba y de los deportistas de Córdoba, tranquiliza. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que es un momento muy, muy, muy complicado. Que todos los espacios públicos y estatales están con dificultades, desde Nación, la provincia, el propio municipio, nosotros nos toca verlo todos los días. Pero saber que el timón de la cosa pública está en manos de gente que sabe, de gente que puede, de gente que tiene experiencia, para nosotros es un lujo. Así que nada más que dejarlo con Héctor. Gracias Héctor, gracias a todos los asistentes. Y bueno, esperar el cierre para hacer algunas preguntas. Bueno, muy buenas tardes, Héctor Pichy Campana, el goleador de los 7.000 puntos, año 93, para aquellos que nos salven, el primer jugador de Vasco, el que llegó a los 7.000 puntos, y hoy seguramente con la gestión nos llegará mucho gusto más. Se habla Fabián Ruiz, acá de Diseñando Ciudad, Héctor Pichy Campana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, principalmente la idea es que nos cuentes un poco sobre lo que es la flexibilización, para qué manera vamos a tener la posibilidad de la flexibilización, que vamos a poder salir, pero que nos cuentes un poco qué deportes se van a poder realizar a partir de mañana. Bueno, te voy a contar un poquito la historia de cómo arrancamos hace casi un mes toda la gestión de los diferentes protocolos, nos comunicamos desde la Agencia Córdoba de Deporte con todas las federaciones de las diferentes disciplinas deportivas de nuestra provincia. entendimos que esa era la manera de trabajar institucionalmente con todos los protocolos, tenerlos preparados para que cuando llegara el momento, ir habilitando las diferentes disciplinas. Cada federación, la verdad que tuvimos un compromiso, una respuesta importante, y nos enviaron los diferentes protocolos, los analizamos con gente idónea en el tema deportivo y obviamente en el tema sanitario, que son las dos cuestiones que tienen que ver para poder llevar adelante la apertura de las diferentes disciplinas. Después tuvimos un tiempito donde volvimos un poco para atrás, que fue cuando tuvimos el brote en el mercado norte, que hizo que si tuviéramos que replantearnos o demorar un poco esta pérdida. Los primeros deportes que habilitamos fueron deportes individuales y el aire libre, que no necesitaran traslado, que se pudieran hacer en todas las regiones, que fueron el tenis, el golf, el padel, el cinturco, el homo, el teatrismo, una caminata deportiva que le denominamos que eran intentar una caminata rápida o un trote. Esta semana se incorporaron otras disciplinas que tenían que ver también con individuales al aire libre, pero ya con la posibilidad de trasladarnos, porque eran disciplinas náuticas, aquellas que también se pueden hacer en la ruta, como el motociclismo o un paseo, y el ciclismo y también el mountain bike. Limitamos un poco las actividades porque queremos ser un poquito conservadores y no tener que después ir para atrás, o sea, no tener que habilitar más disciplina y que por ahí haya muchísima gente desplazándose. Estamos seguramente, en el transcurso que terminemos esta charla o un momento más, va a estar disponible la página del COE, a través de Ciudadanos Digital, la posibilidad de sacar los permisos diarios para hacer estas actividades a aquellos que tengan que trasladarse o a los lagos, tengan que salir de una ciudad, para que no tengan inconveniente con los controles policiales. Hemos puesto a disposición con la gente del COE los diferentes protocolos y la manera como se habilitan estas disciplinas es la siguiente. Con el COE presentamos la autorización, damos los horarios correspondientes, después los COE regionales juntamente con los municipios son los que en definitiva autorizan a realizarse las diferentes disciplinas. No pueden ir más allá de lo que el COE determina, si pueden ser más restrictivos de acuerdo a la realidad. Normalmente lo que hemos visto es que seguimos todo el mismo camino porque obviamente trabajamos en conjunto y de esa manera podemos hacer las actividades de manera segura, respetando los protocolos y lo que le pedimos a la gente y los comportamientos que hemos visto realmente es muy buenos. Más allá de que siempre hay algunas excepciones, pero en general se han mantenido la distancia, se han respetado mayormente los horarios y la forma de hacer las actividades. En los parques no ha habido ningún tipo de inconveniente y seguramente en los próximos días evaluaremos la posibilidad de abrir el Parque del Chateau y el Parque del Kempe, que son dos lugares donde va mucha gente que hoy no están habilitados, pero que estamos trabajando para dejarlos en condiciones, sobre todo el Parque del Kempe, donde hay muchas actividades que se realizan. Podemos hacer un poco de caminata deportiva, podemos andar en bici y seguramente todas las actividades del aire libre de los deportes extremos del Córdoba X, que tenemos varias pistas ahí, obviamente va a haber una actividad importante. Así que bueno, esta es la realidad hoy. Los deportes de conjunto, deportes donde hay contacto, van a demorar un poco más y sobre todo en el momento que se pueda habilitar, entendemos que van a ser en muchos casos un entrenamiento físico con un poquito de técnica, pero va a haber ejemplos. Jugar al fútbol, creo que cuando lo veamos van a ser prácticas, no más va a ser muy difícil volver a esta actividad. Es lo mismo que el básquetbol, el rugby, el hockey, el voley y algunas disciplinas individuales también que tienen que ver con que hay contacto, ejemplo, el yudo, el taekwondo, el karate, obviamente veremos prácticas individuales en un comienzo para después, en la medida que vayamos avanzando, que estemos sanitariamente en condiciones, poder evaluar que haya otro tipo de contacto entre la persona que lo practica. Esa es una realidad, tenemos, no mucho, pero bueno, hay una transmisión comunitaria de luna, capital, que nos va a decir que, si bien no tenemos casos últimamente, pero bueno, que estemos considerados en esta última cuarentena como una de las zonas que tiene que cumplir. Pero entiendo, como lo ha anunciado el gobernador y nuestro ministro de Salud, que si todo sigue como hasta ahora y seguimos bajando el famoso RO, ese índice de contagio, para determinar las diferentes aperturas, sigue bajando. Hoy, cuando habló el ministro, nos dijo que en las últimas dos semanas el RO era menos uno, era cero noventa y uno, y en la última semana creo que cero ochenta y cuatro, pero bueno, andamos en esos valores. La apertura total de las actividades es cuando está entre cero cinco y cero siete, ¿no? Son los valores que tienen Italia, España, para que tengamos una idea, que están flexibilizando mucho las actividades. Bueno, el tema, en cuanto estamos en la situación sanitaria y en la provincia, hay algunas actividades en clubes que se han habilitado que tienen que ver con estas disciplinas que se practican, ya sea golf, tenis, pádel, pelota, paleta, además una actividad al aire libre que se hace en los lagos o en la montaña, y seguramente la próxima semana estaremos dando a conocer algunas disciplinas más, sobre todo para el interior, que está en una zona diferente a la que está capital, pero bueno, esperemos que pronto lleguemos a tener ese estándar y si Dios quiere poder disfrutar de esta nueva normalidad que está hablando todo el mundo, esta nueva forma de relacionarnos que tenemos, ¿no? Bueno, primero que todo, felicitantes, porque sé que debe ser una situación muy difícil tomar decisión ante una situación que no estábamos acostumbrados, nunca nos había sucedido, y hoy en esta situación es muy difícil tomar decisión, así que valoro tu valentía realmente y como quien dice, ¿no? Contarle a la gente y mostrarle a la gente que si se puede hacer las cosas con una cosa así, con un estudio, con una responsabilidad y principalmente con mucha protección, así que bueno, felicitantes realmente en ese aspecto. Mira, en esto, si me permitió una cosa, la verdad que la forma de trabajar nosotros en la agencia es en equipo, con un muy buen equipo, la verdad que debo decir que duermo muy tranquilo, ¿no? Porque la gente lo que ha trabajado en el momento que empezaron a llegar todos los protocolos, lo que se está trabajando ahora con todos los clubes, el compromiso, te diría, está de gran cantidad de empleados que vienen trabajando en silencio en estos casi 70 días, haciendo tareas de mantenimiento en el Kempes, desde el primer día. A ver, yo pongo como ejemplo dos personas que se ofrecieron voluntariamente para que su trabajo es el agente de seguridad que está en la entrada del Kempes, para que se den una idea, recién en estos días se están tomando una licencia. Prácticamente tuvieron 70 días haciendo turnos de 12 horas porque uno se reemplazaba al otro cuidando el polo deportivo Kempes en la guardia de entrada del estadio. Y ha sido una actitud realmente muy buena, porque fue a voluntad que ellos dijeron en muchos momentos quisimos darle algún franco para que pudieran reemplazar y dijeron que no. Y de esa manera, conjuntamente con los vocales, con los directores y toda la gente que se encarga de las diferentes áreas, la verdad que la tarea se hace muy sencilla, debo ser sincero, se hace muy sencilla y sobre todo porque también el Kempes, como ustedes lo saben, en un momento sigue siendo, pero hoy no tenemos gente, pero fue un lugar donde se hizo cuarentena, donde vino gente de que estaba trabajando en otras provincias. Tuvimos casi 50 personas durante 15 días. Hoy ya se decidió otra modalidad de la cuarentena, pero igual seguimos teniendo las camas, las 115 camas, que seguramente muchos de ustedes han visto por televisión. Al mismo tiempo, por la duda, por la duda que tengamos alguna emergencia. Todo hace pensar que no, pero bueno, estamos preparados junto con otros lugares en la provincia por cualquier eventualidad. Eso es muy importante y eso da mucha tranquilidad a la gente, la verdad que se valora. Te comento que dentro de nuestra sala donde hay mucha gente, está la gente del Club Atlético Racing y está el presidente de la Liga Corredosa del Fútbol realizando planos y que está acompañando ahora su insertación en esta charla. Bueno, cambio de tema rápidamente y te pregunto sobre los programas de asistencia económica a los clubes. ¿Cuándo empiezan a tomar función? ¿Cuándo empieza realmente el programa a beneficiar a los clubes? Bueno, esto fue un programa cuando comenzó la cuarentena y obviamente cuando las actividades se vieron reducidas prácticamente a cero, salvo las esenciales. Bueno, los clubes fueron nuestra principal preocupación porque de un día para otro, igual que todas las actividades que llevamos adelante la agencia, terminaron. Esa es la realidad. Uno ya venía sospechando lo que podía pasar, pero bueno, de un momento a otro se quedaron sin actividad. Entiendo que los clubes, la gran mayoría de los clubes, sobre todo aquellos que tienen una función social importante, dependen de la cuota de los socios de las diferentes actividades. Puede que hayan socios que por el compromiso, porque seguramente entienden la situación de la institución haya seguido pagando y puede que hayan otros que también haya tenido dificultad económica y que hayan tenido que restringir los gastos y obviamente no poder cumplir con la cuota. Entonces fue nuestra principal preocupación. Estuvimos en contacto con dirigentes de las diferentes ligas, con diferentes dirigentes de los clubes y sobre todo trabajando con Nación de un comienzo, porque bueno, la provincia, y esto es bueno remarcarlo, cuando comenzó la cuarentena decidió utilizar y destinar todos los recursos a reforzar el sistema sanitario, privilegiando la vida y la situación sanitaria de los cordobeses por encima de muchas otras actividades. Siempre hemos dicho que en la medida que tengamos la situación sanitaria controlada, en la medida que todo fuera como corresponde y después de prepararnos para las situaciones que pudiéramos tener que vivir, íbamos a estar presentes ayudando a los clubes. Hace unos días el gobernador tuvimos una charla donde hablamos del tema, donde analizamos cuál era la realidad, coordinando con los programas que ya nos habían avisado Nación que iban a lanzar. Entonces entendimos que la mejor manera era largar una ayuda, un programa de ayuda económica que eran subsidios no reintegrables. El gobernador destinó 20 millones de pesos, que no es poco, una cifra realmente muy importante, ayuda de 40 mil pesos a instituciones deportivas que estén con la figura de asociación civil sin fines de lucro, que tengan actividad deportiva lógicamente y que tengan predios donde se llevan adelante las mismas. Una de las cosas que analizamos era que queríamos llegar a la mayor cantidad de clubes posible y entonces debíamos ser flexibles con los requisitos para acceder a este programa. Entendemos que hay muchas instituciones que funcionan muchas veces casi de hecho, te diría cerca de la actividad, que se les hace muy difícil tener los balances al día, pero la función social la prestan, el laburo lo hacen y el compromiso lo tienen. Entonces flexibilizamos esto a tener a lo mejor un aval de la intendencia en el caso del interior o de gente de la sociedad civil que los conozca como dar fe de su funcionamiento porque teníamos que destinar fondos públicos y de esa manera poder llegar a todos. Después de recibido este aporte de dinero que va a ser de la siguiente manera, nosotros calculamos que vamos a tener una primera etapa que va a ser a partir del entre el 10 y el 15 de junio donde vamos a ir liberando diferentes subsidios, vamos a tratar de ser equitativos de la manera de distribuirlo en toda la provincia, se va a hacer entre junio y julio, o sea, tendremos 200 en julio. Después de que el club reciba el aporte en subsidio va a tener 30 días para rendir cuenta en qué lo pueden gastar, gastos corrientes del club, pueden ser el pago de una factura de luz, de gas o de agua, el pago de algún profe, la compra de elementos deportivos para prepararse cuando vuelva la actividad, alguna reparación, en definitiva, son los dirigentes y la necesidad que tenga el club y hacia ahí podrán destinar los fondos y después rendirán cuenta como corresponde de los gastos. La manera de inscribirse a través de la página de la agencia Córdoba de Deporte, hay un link exclusivo para el programa de asistencia de actividades deportivas, hay un instructivo donde marca y después la gente de la agencia se va a contactar, la verdad que la recepción ha sido muy grande, ya tenemos más de 300 clubes que se han anotado y que estamos analizando la documentación que han enviado, que en realidad es sencilla porque la idea que tenemos es que le llegue a todo el mundo más rápido posible y no tener que hacer tanto trámite burocrático que eso en definitiva va a ser que se demore la ayuda y sabemos que los clubes la necesitan de manera urgente. Héctor, ¿de cuánta plata estamos hablando? Son 500 subsidios de 40 mil pesos no reintegrables, o sea, el gobierno va a disponer 20 millones de pesos para ayudar a las instituciones deportivas. Perfecto, es una suma importantísima que la verdad que le va a venir muy bien a los clubes principalmente en esta situación que realmente es una situación bastante problemática. En cambio, nuevamente, de pregunta y que le voy a dar un poco a lo que se pudo gastar o ha tenido posibilidad de hablar con la gente de AFA, con su presidente, tiene contacto. Mira, todavía hemos hecho contacto sobre todo porque en los últimos días hemos estado y han aceptado todo el requerimiento como candidata al Estadio Mario Alberto Kempe para disputar la final de la Copa Libertadores 2021-22-23 y la final de la Sudamericana. Enviamos todos los requisitos que nos pidieron en ese día tuvimos un gozo con la gente de Conebol. que hay más o menos me parece que éramos 60 o 70 ciudades o estadios lo que se estaban proponiendo para hacer sede. Completamos todos los trámites ya lo hemos enviado nos han aceptado la postulación y bueno esperamos que a ver si tenemos suerte ya hemos sido elegidos para la final de la Sudamericana no hay que diga que soy pesimista porque todo puede ocurrir pero bueno estamos ahí no sabemos también qué va a pasar la realidad marca que nadie sabe si como ocurrió con la Copa América que en pocos días tenía que comenzar más precisamente el 13 de junio teníamos el primer partido en nuestro estadio y se vio suspendida no sabemos qué puede pasar en noviembre nadie puede decir si se va a jugar la final de la Sudamericana y en qué condiciones se va a jugar porque la verdad que seguramente el deporte cuando comience como tal lo veremos como se juega el fútbol en Alemania que no tengamos una cura o el virus haya perdido fuerza o podamos hacer una vida normal los estadios y muchas actividades en nuestra vida cotidiana van a ser muy distintas a las que estamos acostumbrados ¿qué posibilidad habrá también de que la selección de Córdoba venga a jugar también en el estadio de Córdoba en su momento? Hemos hablado y lo hemos puesto a disposición es muy importante ya ha habido después de esa gran reforma que se hizo en el año 2011 para recibir también la Copa América bueno vino a jugar a la selección argentina varias veces y vino a jugar por eliminatoria la virtud de nuestro estadio lo conocemos todos no solamente la capacidad que tiene y las condiciones que lo estamos dejando ahora con una serie de obra como son el cambio de las pantallas que ya en estos días la están realizando el trabajo que se hace en el campo de juego vamos a cambiar completamente la iluminación para poner una de última tecnología toda iluminación LED de última generación estamos trabajando en las cabinas en los baños internos del estadio y externos en los vestuarios zona mixta o sea estamos haciendo una reforma importante que necesita el estadio entonces no tengo duda que conjuntamente con la hotelería que hay en Córdoba con la conectividad que hay en Córdoba con aeropuerto y demás hacen que nosotros seamos un lugar que seguramente lo van a elegir para cuando volvamos a la normalidad nuestra selección pueda jugar y todo el mundo pueda disfrutar de los espectáculos deportivos Muy bien ahora vamos a abrir un poquito Juan ¿Dio le está con nosotros todavía? ¿Dio le está Juan ahora? Principalmente Pichi preguntarte un poquito también con respecto a lo que iban a hacer las olimpiadas que obviamente todavía no se sabe el Comité Olímpico ha dicho que si hay una cura para esta enfermedad seguramente se van a poder hacer los juegos ¿Tú te encuentran a nuestro deportista que tiene la agencia Córdoba de Deportes de Estado Ecuador ¿En qué situación se encuentran? ¿Qué tal? Mira la realidad es compleja para nuestros deportistas muchos están haciendo tareas en su hogar pero bueno no es lo mismo ¿no? No es lo mismo para un nadador para un atleta para un jugador de rugby para un jugador de vole de hockey entrenar en su casa o ahora en estos días salir a correr que hacer la actividad normal están teniendo dificultades importantes nosotros estamos trabajando si Dios quiere esperemos que en los próximos días podamos anunciar algo entendemos que sí porque nosotros en la agencia tenemos entre deporte convencional adaptado más de 160 170 deportistas becados que son muy importantes y bueno toda la actividad deportiva que se lleva a cabo en nuestra provincia en los diferentes niveles ¿no? Entonces ojalá que podamos en el corto plazo ya estas actividades deportivas recreativas que se han anunciado poder ampliarla y ya habilitar que por lo menos empiecen a entrenar que por lo menos puedan tener una preparación diferente a la que están haciendo ahora en sus casos o limitado en el tiempo a salir a correr yo creo que cada día estamos mejor cada día estamos más cerca de esta nueva normalidad que vamos a tener que tener y en la medida que nos cuidemos que hagamos la que respetemos las recomendaciones que nos dan de utilizar barbijo la distancia que tenemos que mantener y los diferentes cuidados lavarnos las manos en definitiva esta nueva realidad social que estamos viviendo vamos a poder hacer todas las actividades de manera segura ¿no? depende de nosotros depende de cada uno cada vez que tenga que dejar su casa respetar las diferentes normas que hoy vemos que todo el mundo tiene que cumplir ahora ahora sí ahí le damos la bienvenida a Alejandro Fernández que te va a saludar Alejandro buenas tardes el presidente de la Liga por los escudos y su campana se recibe no se lo escucha Alejandro tenés que habilitar tu micrófono no lo escucha no lo escucha a ver Alejandro Alejandro Fernández ¿me escuchas? tenés que habilitar tu micrófono Alejandro bueno no lo escucha qué lástima queríamos hablar un poquito con él para que nos cuente un poco cómo estaban los clubes hoy por hoy como para para hablar ahí está Alejandro buenas tardes Fabián te saluda ahí está Campana para para hablar contigo ¿cómo estás? hola Fabián muy buenas noches ¿qué tal Campana? ¿cómo le va? muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿Presi? ¿todo bien? todo bien todo muy bien muy muy bien ¿cómo andan ustedes? bien bastante ocupado sí me imagino me imagino Alejandro te hago yo una preguntita así vamos 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 a hablar un rato eh ¿qué sabés de los clubes? ¿cómo se están encontrando los clubes? ¿tenés acceso a los dirigentes de distintos clubes para para saber cómo están en esta situación de hoy? sí mira tuvimos conversación con con algunos de los directivos de los clubes bueno hoy los clubes en la mayoría se encuentran en una en una situación de de stand-by para ver qué qué es lo que pasa y cómo y cómo se sigue desarrollando todo esto la situación de los clubes por lo que te dicen es bastante complicada pero bueno vamos a ir viendo trabajando gestionando este ahora viene este este ayuda que es bastante importante del gobierno de la provincia y bueno y esperando la ayuda de la nación para ver cómo cómo se pueden ir manteniendo los clubes en este tiempo bien bueno todo dependerá seguramente de cómo va avanzando todo esto y espero que tengamos la suerte que rápidamente podamos volver a los campos a la cancha para poder tener una mejor actividad dejando muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad diseñando ciudad lo que intentamos es poder informar un poco a la gente y principalmente hacer un marzo social como aquí se dice ya que tenemos no la posibilidad de hacer estamos de otra forma como quisiéramos y aquí estamos así que Alejandro muchísimas gracias y obviamente que diseñando ciudad tenemos un lugar para para lo que necesite muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno que tengan muy buenas noches y vamos a seguir disfrutando esto un saludo de campaña gracias bueno Pichi sigo con vos acá la gente de Brasil de Córdoba nos pregunta si estimativamente tienen una fecha para cuando puedan volver en el futuro mira recién aprovechaba y estaba viendo alguna alguna pregunta y algunas consultas que había en nuestro chat en realidad ponernos plazo o decir tal o cual día a ver suena como como jugar una ficha o tirar una moneda al aire yo espero que sea en el menor plazo posible pero también es una realidad que como te decía hace un rato seguramente veremos a las actividades colectivas y que tienen contacto de una manera mute a lo que es en realidad yo tengo pedido de todos los clubes grandes chicos de volver a los entrenamientos en la realidad y entendemos que estamos cerca yo entiendo y creo que por la situación y por lo que uno habla cuando nos reunimos en el COE para determinar qué actividades pueden volver estamos cerca lo mismo de la actividad deportiva comercial entre comillas no porque hay mucha gente que es parte de su medio de vida ejemplo los gimnasios muchos natatorios los profes bueno ya hay algunas actividades que tienen una apertura que ya podemos hacerla y estimo que en el corto plazo vamos a seguir habilitando no sé si decir que lo veo lejos cerca la verdad ojalá que estemos nomás en la oportunidad que vuelvan a ver la actividad de las diferentes canchas de fútbol que uno veía semanalmente mucha gente practicando que los gimnasios que uno lo ve en los barrios estén con actividad que lo que hacen pilates bueno todas las actividades la verdad que ese va a ser el momento que uno va a decir bueno estoy contento hemos podido darle respeto a todo mientras haya como me pasó el otro día en una reunión donde tuvimos gimnasio natatorio gente de arte marcial que nos decían queremos laburar entonces se hace muy difícil decir no por ahora a alguien te dice hace 60 70 días que no puede trabajar que es su medio de vida y que te dice yo lo único que quiero es laburar no quiero que me ayuden quiero laburar entonces ese va a ser el momento donde medianamente vamos a decir bueno de acá vamos para adelante vamos a laburar en la recuperación vamos a laburar todos juntos pero mientras haya gente que no pueda hacer su trabajo mientras haya gente que por esta pandemia tenga limitado su forma de vida o su ingreso bueno vamos a estar preocupados y vamos a estar tratando de laburar para que volvamos lo más rápido posible a la normalidad lamentablemente hasta que no haya una cura o un medicamento que nos hace seguramente un tiempito por lo menos un tiempito más pero bueno vamos a cumplir con toda la gente que ha dejado alguna pregunta Marcelo la marca pregunta ¿cuándo pueden llegar a funcionar a empezar a funcionar un número de interés y el tema hay que ver qué actividad se hace en realidad los playones están en la caída libre porque de supuesto si vamos a decir que puede ir alguien a tirar al aro solo bueno está todo bien pero si vamos a decir que tenemos que hacer una actividad arreglada tenemos que estar esperando todavía porque los deportes de conjunto todavía no lo hemos podido habilitar porque tenemos transmisión comunitaria sobre todo en capital está bien que ya hace varios días que no tenemos que vamos camino a poder pasar de etapa o a tener sanitariamente una condición mucho mejor pero bueno esta es la realidad que tenemos que respetar bueno Silvio Montes te pregunta si para la escuela del interior para los clubes del interior también tiene esa ayuda ayuda para toda la provincia para los clubes de capital y del interior para todos los clubes de la provincia de Córdoba bajo la figura de la asociación civil veía por ahí una pregunta que me hablaban de Cuelita que funciona en muchos lugares y bueno la idea en esta primera etapa es ayudar a las instituciones deportivas que tienen instalaciones donde se practican los diferentes deportes en el caso en el caso del fútbol amateur dice que en Córdoba existen muchísimos campeonatos de fútbol amateur por toda la zona de la misma forma ¿cierto? la respuesta es parecida la respuesta es exactamente la misma olvidate si es profesional federado amateur la situación sanitaria es la que priva y por el momento los deportes colectivos no tienen cabida hasta los bochófilos los bochófilos también ¿no? preguntan ¿no vamos a jugar a la conciencia? lo tenemos ahí porque a ver se ha analizado y la realidad es que se juega el aire libre pero también se juega bajo techo entonces bueno seguramente lo mejor en el corto plazo estaremos dando la posibilidad de que jueguen ¿no? un poquito más de paciencia un poquito de paciencia sobre todo depende mucho de la paciencia en general te hago una preguntita más que me han pasado acá dice ¿cuándo estarán aprobados los subsidios y cómo será la implementación? ¿de los subsidios de la ayuda? sí yo te diría que más o menos a partir del 15 de junio seguramente vamos a estar haciendo las primeras entregas entre junio y fin de julio tenemos que estar terminados y haber llegado a los 500 instituciones deportivas que podemos entregar no tengo ninguna duda que lo vamos a hacer esta pregunta lo nombramos para no dejar el sol ¿cuándo podrá volver a la reunión especial en las condiciones de los clubes? si los clubes van a poder volver a la reunión para la gente de un club de un club hoy hay algunos clubes que tienen tenis padel que están funcionando de manera parcial obviamente porque no hay no todas las actividades pero bueno vamos en la medida que la condición sanitaria nos va permitiendo vamos a ir abriendo todas las instituciones no es que están todas cerradas pero bueno hay deportes que todavía no se pueden hacer esa es la realidad en el caso lo que pregunta es la reunión de la convención cuando va a estar el estado de que ellos ya pueden reunirse la convención y bueno tiene un poco que ver con todo esto estamos redundando en la misma respuesta tenemos que hacerlo a través del zoom como estamos haciendo ahora exactamente bueno otra nuevamente la misma pregunta cuando los deportes de contacto se pueden realizar y si utilizando algún cierto protocolo se va a poder bueno es la misma respuesta prácticamente ¿no? Sí yo creo que cuando la situación sanitaria esté mejor esté un poquito mejor lo de deportes de contacto también vuelvo a decirte lo que hemos hablado mucho y lo que pensamos ¿no? por lo que se dice públicamente estamos lejos de encontrar un tratamiento o que la enfermedad se debilite o que la enfermedad una cura de esta enfermedad entonces mientras tanto nos vamos a tener como tengamos controlada la situación que nosotros en nuestra provincia estamos muy cerca de lograrlo pero tampoco hay que decir bueno ya está ganamos ya logramos el objetivo porque esto puede pasar que puede haber un brote ya nos pasó entre oportunidades pensábamos que venimos bien tranquilos y tuvimos que que redoblar los esfuerzos en la medida que podamos tener esto controlado estaremos cada día haciendo una vida más normal como vemos que está pasando en algunos países que ya pasaron la etapa crítica están en una etapa diferente a la que estamos nosotros o por lo menos alguna parte de nuestro país y eso permite tener cierta normalidad estamos en un momento complicado también por la época del año viene el invierno las enfermedades respiratorias donde puede haber confusiones y bueno está todo muy sensible entonces en la medida que podamos seguir y tengamos la responsabilidad vuelvo a insistir porque es algo que tenemos que pregonar siempre utilizar el barbijo el distanciamiento social la higiene de manos no tocarse la boca los ojos antes de lavarse la mano una serie de requisitos que nos van a marcar prácticamente la vida en el próximo tiempo vamos a estar seguramente haciendo la actividad de manera segura bueno le termino con una una preguntita más acá no firma nadie pero bueno habla sobre la posibilidad de alguna ayuda económica a los gimnasios principalmente el gimnasio de Pesla hay alguna posibilidad si está el gobernador el gobernador nos dijo ya destino en su momento lo ha dicho públicamente no es algo directamente que manejemos nosotros si bien es una actividad deportiva pero comercial esta semana anunció creo que fueron 1750 créditos de 35 mil pesos con 4 meses de gracia creo tasa cero para diferentes actividades económicas seguramente pensará en algo obviamente porque una parte importante de nuestra economía como muchos otros sectores que también necesitan y que que han visto complicada su situación económica y bueno esperemos que podamos lo primero volver a la actividad lo antes posible adaptarnos a lo que tengamos que hacer ver la manera donde podamos funcionar de manera segura que eso es lo principal y por supuesto en la medida de las posibilidades siempre el gobierno de la provincia de Córdoba ha dicho presente ayudando a los diferentes sectores que lo necesitan la realidad es que hoy hay muchísimos sectores ¿no? y nosotros también somos uno de esos sectores que hemos visto afectados nuestros ingresos que en definitiva son los que nos permiten llevar adelante las diferentes políticas sociales que hace la provincia ¿no? Perfecto Bueno Héctor realmente es un gusto haberlo conocido de esta forma aunque le voy a comentar algo hace muchos años la suerte y la posibilidad de trabajar de colaborar con su fundación con su chico hace muchos años y la verdad que conocí a una persona súper solidaria muy comprometida con su social y su experiencia le deseo muchísima suerte pero no voy a ser yo el que te decía va a ser cuando yo voy a ver el que te decía así que muchas gracias gracias por su tiempo mucho éxito no sea siete mil siete mil tantos lo que sea treinta mil tantos de su gestión que sea realmente muy exitoso muchísimas gracias por favor gracias muchas gracias bueno se escucha bien ahí si bueno no la verdad que el otro día hablábamos con un amigo con el doctor Lucero le decimos el que sabe que hacer en este momento miente porque esto no pasó nunca en la última del último setenta años en la Argentina y en el mundo no pasó nunca nunca una pandemia mundial que genere semejante nivel de crisis sanitaria y semejante nivel de crisis económica que a su vez genera una crisis social sin precedentes entonces la verdad que esto de ir aprendiendo ir tratando de resolver en función de lo que va teniendo uno y de lo el trabajo conjunto que se puede hacer en el mundo del deporte y en el que tiene como base de una pirámide el cimento son organizaciones sociales que el cimento son gente que brinda su vocación y su compromiso social para otro el deporte si tiene algo importante que brindar a la sociedad es eso es decir que se hace con y para el otro entonces desde el deporte empezar a dar este mensaje que se está dando de apoyo a las estructuras de la base de la pirámide para juntos salir adelante la verdad que que era lo esperable de las políticas de la agencia lo esperable de la política de gobierno y pedirle a todos que bueno que en todo este tema el que sepa cómo salir y que crea que hay experiencia en esto se equivoca acá nunca pasó nunca pasó y no hay forma de que cada uno por su cuenta resuelva los problemas porque un problema de todos entonces gracias Héctor por acompañarnos sabe que tiene las puertas y las pantallas y las computadoras del instituto abiertas para vos para la gente de la agencia y para toda la gente del deporte de Córdoba así que muchas gracias y que tengamos muy buen fin de semana bueno muchas gracias a disposición y obviamente cualquier duda que tengan alguno que puede estar allegado a clubes se comunica con la gente de la agencia con la gente del deporte federado con gente institucional y de alguna u otra manera nos manden un mensaje y estaremos si Dios quiere próximamente comenzando a hacer los diferentes desembolsos así que nada muchísimas gracias buen fin de semana para todos cuídense puse barricola a veces la mano distanciamiento social hagan las cosas seguro chau gente chau buenas noches a todos gracias Héctor buenas noches gracias gracias a todos